Por falta de precaución, en primer lugar, el uso de celulares en segundo y el consumo de bebidas alcohólicas en tercer sitio aumentó el número de accidentes provocados por taxistas locales y foráneos en lo que va de este año, informó Magdalena Bolaños Rosas, jefa del Departamento de Servicios Periciales del municipio de Oaxaca de Juárez. Indicó que se registran de 25 a 45 accidentes cada mes, por lo que una medida de prevención fue elevar a casi 2 mil pesos la multa por cometer dichas faltas. Para disminuir el alto índice de accidentes, la recomendación a las y los conductores sigue siendo usar el modo manos libres, tomar precauciones y no consumir alcohol. Que todo que tengan mucha, mucha precaución. ¿Por qué? Porque si hay bastante descuido, lo hemos visto en cuestión de que o van hablando por teléfono o conducen en estado de ruedad o se pasan los semáforos o sencillamente yo creo la prisa, el desvelo, la hora de la entrega, no sé, van muy exceso de velocidad, entonces sí necesitamos que pongan mucha, mucha atención en eso. Sus manos libres van a ir al pendiente de su teléfono antes de pasar un cruce, ver, ¿no? Dejar un toatito el teléfono o por lo menos detenerse, lo mismo que los conductores, detenerse para poder hablar amplio, a gusto y no arriesgarse más que nada. Los conductores, pues sus manos libres. Se molestan, se molestan mucho los conductores al momento de que uno les hace la invitación de que ahora sí, si no llevan sus manos libres, detengan adecuadamente, sin obstruir la circulación, realicen su llamada como es y no, bueno, en el caso del servicio público no expongan a su pasaje. El mercado de Abasto, el Centro Histórico y la Colonia Reforma son los lugares donde más se registran accidentes, agregó. La jefa del Departamento de Servicios Periciales del municipio de Oaxaca de Juárez invitó también a los conductores del transporte público a reconocer cuando cometen infracciones y a cuidar a sus pasajeras y pasajeros. Reconoció que la corrupción a la que se presta la ciudadanía disminuirá cuando policías cumplan realmente con su trabajo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Liliana Velasco.